corrupción empeoró en el gobierno petro y sus acciones son insuficientes así lo advierte un estudio de la organización transparencia por colombia cuál es el balance y qué puede hacer petro después del acceso a la salud la corrupción es la preocupación que más agobia a los colombianos casi una de cada cinco personas el 18% considera este flagelo una intranquilidad de primer orden según la más reciente encuesta de guarumo y analítica y si bien se creía que la lucha contra la corrupción sería uno de los bastiones del presidente gustavo petro que hoy completa la primera mitad de su mandato sigue siendo una materia pendiente para el primer gobierno izquierdo los coletazos del escándalo en la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres o ngrd evidencian con creces las dimensiones de la corrupción en el gobierno del cargo funcionarios del más alto calibre como ministros y consejeros presidenciales congresistas o contratistas están hoy salpicados por un desfalco que según el exdirector hormedo lópez superó los 380 mil millones de pesos de hecho otra medición colombia opina de imágenes evidencia que durante los dos primeros años del gobierno petro el 33,2% uno de cada tres considera que hay más corrupción y 45,7% reclama que sigue igual que siempre solo el 19,2% no se trata de un asunto mera percepción un estudio elaborado por la organización transparencia por colombia y conocido por el colombiano advierte que la lucha contra la corrupción que preguno petro en campaña se habría quedado en una promesa que parece defraudada según el informe en dos años de gobierno se han emprendido 57 acciones para luchar frontalmente contra este flagelo no obstante de estas apenas se han culminado 16 acciones y 33 están en progreso además en una calificación sobre 2 la sostenibilidad de las iniciativas recibió un 1,21 la eficiencia 1,28 y una pertinencia de 1,57 es decir un balance agrido en este contexto el informe indica además que contrario a una actitud de cambio y prevención petro ha asumido una actitud reactiva cargada de estigmatizaciones contra organizaciones sociales y medios de comunicación crítico de su gestión lo anterior desdibufa fuertemente los esfuerzos que se han realizado hasta el momento y contribuye a aumentar el pesimismo de la ciudadanía frente a la situación de corrupción en el país señala en estudio para andrés hernández director de transparencia por colombia es necesario que el primer mandatario asuma el liderazgo de la lucha contra la anticorrupción eso sí desde una perspectiva ética y coherente en la que prevalezca al respeto de las investigaciones que rodean al gobierno y respetando las voces críticas a ello se suma mayor atención apertura y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos la promesa enfrentar las redes enquistadas de corrupción se encuentra defraudada por la gravedad de los escándalos que enfrenta el gobierno el perdón que el presidente petro pidió por el escándalo de la ungrd corre el riesgo de caer en el vacío por no contar con una estrategia clara coordinada y que llegue a resultados concretos de fondo está en juego la credibilidad de la ciudadanía cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática explicó hernández ungrd el caso más grave sin duda el caso de mayor corrupción que sigue empatanando al gobierno de gustavo petro en lo ocurrido en la ongd lo que comenzó como una revelación sobre presuntas irregularidades en la compra de 40 carros tanques para la guajira puso al descubierto una sofisticada trama de corrupción hoy por hoy el escándalo va en que con dineros arruinados de la corrupción se habrían pagado coimas por 4 mil millones a los expresidentes del senado iván name y el cámara andrés calle para tramitar las reformas del ejecutivo en medio están salpicados además escuberos del ejecutivo como el ministro de hacienda ricardo bonilla el ex ministro del interior luís fernando velasco el ex director del dapre departamento administrativo de la presidencia y de inteligencia carlos ramón gonzález las consejeras para las regiones y al menos ocho congresistas implicados en presuntos trámites para aprobar millonarias adiciones presupuestales para gestión de riesgo sin embargo no es el único caso que afecta al gobierno petro también es investigado por presuntas irregularidades en su campaña por supuesta violación de topes electorales y hasta ingresos de recursos no exactos lo anterior luego de que nicolás petro hijo del mandatario resultara señalado de haber recibido dineros para la campaña de su padre de manos del ex narcotraficante samuel santander no pesierra o el controvertido empresario alfonso el turco y saca a ellos se suman viajes en un avión que habría sido pagado con dinero de daily cop una empresa de criptomonedas acusada de estafas y los señalamientos de que a la campaña habrían ingresado 15 mil billones por debajo de cuerdas según se reveló en audios del hoy embajador armando venez